Para terminar con la insoportable soltería, hay dos elementos indispensables que no pueden faltar. Dos seres enamoradamente irracionales con muchas ganas de casarse. A ellos se les deben sumar amigos, padres, abuelos, tías, cuñados, cuñadas, primos, compañeros de trabajo, fulanito, menganita y cuantos se arriesguen a compartir este momento. Y por supuesto la fiesta, con todo lo que ello implica. Selecciones varias de tarjeta, el salón, la comida, la bebida, la mesa dulce, el disc jockey, la torta, el cotillón, el souvenir, que los que se van temprano nunca se llevan. Y también cómo van vestidas las mesas, los centros de mesa, la música con la que entran los novios, y hay show. ¿Qué show? Mago, cantante, pareja de salsa, pareja de tango, batucado, dalisco, humorista, me cansé. Y además, en el medio de toda fiesta de boda, está el video. Que si va antes de, o después de, y en esto nos vamos a detener. Pues en sí mismo, el video también consiste en una selección, pero de fotos. Y aquí comienza al baile. Que esta foto no la pongas porque estoy gorda. Esa no, que estaba con barba. Esa no, que está con la ex. O el ex. Ay, esta sí, mirá ese vestido, me queda bárbaro. ¿Dónde está el vestido rojo? ¿Y esta con el paisaje? Ay, sí, pero ¿dónde estábamos? Ay, esta no, que acá están todos los que no invité. Y así se realiza la selección de las que van y las que ni se te ocurra. Así comienza contando una historia. No cualquier historia, sino una historia de amor que no se parece a ninguna. Única. Empecemos por el principio. ¿Cómo se conocieron? ¿Se conocieron en la facu? No. ¿Se conocieron en un boliche? Tampoco. ¿Una noche de luna llena? No. Se conocieron trabajando juntas. Él con su cerruchito. Ella con sus cigüeñas amigas. Él con sus prótesis y sus pacientes. Ella con mami primeriza. Él hincha, perdón, fanático de racing. Ella amante de todo accesorio para la casa. Él bastante heavy. Ella muy Susanita. Él muy Eduardo. Ella muy Alejandra. Sí, así se conocieron. Guardia va, guardia viene, mates de confesión, cenas con salta julia, dulce natural. Copete va, copete viene, el mar, la luna, el sol, la arena y primero el cepillo de dientes. Y después, un cajón del placar para cada uno. Después, quedate. Se hizo muy tarde. Bueno, ¿desayunamos juntos? Mañana estás de guardia. No, ¿y vos? Y en unos meses, ¿qué te parece si alquilamos algo más grande? Y así, ¿llegó el casamiento? No, así llegó Rocío. Y un tiempito después, ¿se casaron? No, la cigüeña trajo a Nacho. Hoy, Ale y Eddie, con el amor afianzado y un hogar colmado de juguetes, chupetes, pañales y muchos sueños a flor de piel, comparten esta mágica historia de amor y esperanza con todos nosotros. I see trees are green, red roses too. I see them blue for me and you. And I say to my world, oh wonderful world. I see them blue. And clouds are white. Bright, sunny days. Dark, sacred nights. And I think to my world, oh wonderful world. The colors of the rainbow, also pretty in the skies, are also on the faces of people walking by. I see friends shaking your head and say, how do you do? They're really sick. I love you. I love you. I see babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I dig to myself. For the world of the world. Yes, I dig to myself. What a wonderful world. And I say to myself. What a wonderful world. Wonderful world.